Vamos a ir ya con la diputada Olivia Garza de los Santos. Le había anunciado, le había comentado que la íbamos a buscar para platicar con ella. Ella es presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios y vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. ¿Me dicen que ya la tenemos en la línea? Muy bien. Vamos con la diputada Olivia Garza de los Santos. Licenciada, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Eduardo, buenas tardes. Un saludo para ti y para tu auditorio. Aquí estamos y cuestionándonos, ¿no? Nos comentan que ayer hiciste una propuesta y que te criticaron mucho por esto del informe que se le está pidiendo a la PGJ del Sito Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública que quieren que se le informe a la Asamblea Legislativa cómo va el trabajo en las pesquisas de este multihomicidio de la colonia Narvarte. Así es. Coméntanos, por favor, cómo están las cosas. ¿Qué información tienen ustedes? Porque muchas veces a nosotros nada más nos filtran lo que les conviene. No, no, bueno, creo que tenemos la misma información. Ayer declaró precisamente otro de los cómplices Torres en el reclusorio Oriente y precisamente después de esta nueva información, pues más aún nosotros queremos saber qué está pasando, cómo va la investigación que está haciendo la Procuraduría, cómo va la averiguación previa, si tienen más indicios. ¿Qué pasa con esta declaración de Torres que habla de los Zetas, que según era droga? En el pancheco tranquilino, ¿no? Así es. Que dice que fueron ellos a recuperar un tabique de perico, o sea, sería cocaína que supuestamente la colombiana había ido a recoger al aeropuerto. Al aeropuerto. ¿A ustedes les han podido dar ese tipo de información? Porque fíjate que nosotros inclusive hemos pedido del punto crítico el tener la oportunidad de platicar con los detenidos, ¿sí? Que podamos entrevistarlos y que nos digan cómo están las cosas, ¿no? Porque se deja entrever que la información que han podido recabar, pues se sacó a la fuerza, ¿no? Bueno, eso es, por ahí hay algún, pues no sabemos, este, se oye eso que tú estás diciendo, tan se oyó esta versión que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pues intervino para ver si había habido tortura para llevar a cabo la testimonial. Pero ya el día de ayer, Perla Gómez, este, dijo, que bueno, de acuerdo a lo que ellos han investigado, este, pues no, no, no hubo violación de derechos humanos en el tema de que hubiera habido tortura, pero aún así, pues todos los capitalinos estamos muy preocupados por este tema, este, no es tema menor, hablamos de un homicidio, hablamos de feminicidio, donde se utilizó, pues realmente violencia. Y además con saña, ¿eh? Porque se ve, se ve que, que no solo la violencia, la saña que aplicaron en contra de estas dos mujeres, ¿no? Que, que ves que inclusive les bajaron los pantalones y les hicieron cosas horrorosas. Así es, así es, entonces, pues nosotros queremos que, que nos informen la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, qué acciones están llevando a cabo para tener más elementos dentro de esta investigación y, y que a la brevedad nos capitalimos, este, sepamos qué pasa con el caso Narvarte, nos sentamos tranquilos de que se esclareció la situación. Y que se está trabajando al respecto, porque ya cambió muchísimo la, la versión que originalmente había que acusaba al gobernador del estado de Veracruz, por un lado que se levantaron inclusive voces que es acusarlo de asesino, y con la información que nos está dando, sin lugar a dudas, se desvirtúa esta primera opción, ¿no? Efectivamente, está cambiando muchísimo la declaración, la declaración del caso se está yendo hacia, pues, narcotráfico, ¿no? Delincuencia organizada, cuando hablábamos de un homicidio, pues, con una modalidad y con una manera de hacerlo diferente, ¿no? Entonces, de ahí la preocupación de todos los capitalinos, porque hablar que los Zetas están entrando a la Ciudad de México no es cosa menor, nos preocupa mucho y queremos, pues, que se nos informe qué están haciendo, qué líneas de investigación hay. Yo creo que es una obligación que tiene la policía, la Procuraduría, en este caso, de informarnos. Que desde hace más de seis años lo ha venido denunciando el periódico El Punto Crítico en cuanto a que hay crimen organizado y bien organizado en el Distrito Federal. Olivia Garza de los Santos, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre este tipo de temas, sobre todo en lo de los reclusorios, ¿no? Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto. Yo estoy lista para atender la invitación que me hagas y poder estar contigo, con mucho gusto. Pues lo vamos a programar con producción para que nos acompañes y nos platiques qué es lo que está sucediendo en los reclusorios del Distrito Federal. Claro que sí, muchas gracias, Eduardo. Un abrazo. A ti, muchísimas gracias. Es Olivia Garza de los Santos, diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ya próximos a hacer los cambios en la nueva legislatura.